Y platicábamos con el alcalde de Boca del Río, nuestro anfitrión, a quien saludo y le agradezco de nueva cuenta estar aquí. Gracias, Miguel Ángel. Oye, pues, sorprendidos ya hablábamos de cómo se van logrando estas cosas, pero a mí me gustaría empezar. Toda administración municipal, no sé cómo se observe y lo veas tú, pero creo que debe de tener siempre un buen administrador público. Y no sé si en el devenir futuro de los ciudadanos y de nuestra nación y de nuestro estado nos tengamos que empantanar más con políticos. Yo lo que creo es que hay que entrarle más al tema de administrar bien el recurso público para lograr obras y acciones como esta. Sí, totalmente. Yo creo que como cualquier profesión también tiene que haber lo que es la profesionalización del servicio público. Y como bien dices, se necesitan buenos administradores en este sentido. Bueno, estamos realmente en Boca del Río muy contentos que, bueno, hemos podido conjuntar un equipo de trabajo muy eficiente, un equipo profesional que tuvo la ventaja de tener dos administraciones, que realmente esa experiencia que te va dando estar en el gobierno, pues sí sirve, sí funciona, se toma precisamente siempre los errores, se aprende de ellos y se hacen mejor las cosas. Yo creo que mientras más profesionales sean las administraciones, yo creo que las cosas deben de caminar mucho mejor. Oye, ¿por qué empeñarse una administración municipal como la de Boca del Río por apostar por la cultura? ¿Por qué? Fíjate que es un tema que pocos alcaldes le apuestan, pero para mí la cultura, el arte, es lo que nos hace seres humanos. Y eso es algo real, es lo que nos hace sensibles, nos hace creativos, nos hace sentir mejor, porque son cuestiones que nos llegan a lo más profundo del ser, al alma, al corazón. Y eso hace que una sociedad, pues también se una en torno a esto, se hagan mejores ciudadanos también. Y al final de cuentas, el arte, la cultura, la música, todo nos une como personas, como sociedad, y eso hace precisamente a una ciudad mucho más fuerte. Has hecho un esfuerzo con tu administración muy importante para cambiar arquitectónicamente también tu ciudad. Hoy Boca del Río es quizás de las ciudades, o es la ciudad del estado de Veracruz, con mayor nivel de desarrollo en lo que vemos, en infraestructura, en obra, en la belleza de sus calles. Hoy tenemos un boulevard precioso. ¿Cómo se logra eso? Bueno, nosotros nos pusimos como objetivo que siempre la obra pública que hiciéramos tuviera como centro de la decisión al ser humano, que realmente esa obra pública hiciera que la gente viviera mejor, que tuviera una mejor calidad de vida. Y siempre dijimos que no tendría por qué estar peleada la belleza arquitectónica con la obra pública. Es lo mismo gastar en un edificio feo que en uno bonito. Simple y sencillamente hay que tener gusto. Nosotros en nuestro caso buscamos muy buenos arquitectos veracruzanos y nacionales también, que vinieran a diseñar nuestros edificios públicos. Y esto hace que también, bueno, a la vista nos hace una ciudad más bonita, pero también empieza a generar un turismo arquitectónico. Es chistoso, hay gente que viene a conocer los edificios, hay mucha gente que viene al Foro Boca simple y sencillamente por ver el proyecto, por ver lo que se hizo. Hay muchísimo interés, por ejemplo, en la Ciudad de México de venir a conocerlo. Y esto genera también turismo, genera desarrollo económico, genera derrama económica, y eso nos ayuda también como ciudad. Oye, tienes una política y una filosofía de la administración pública basada también en un asunto de convertir a las ciudades en zonas felices. Toda la política pública debería pensar y construirse en hacer sociedades felices. Y nadie piensa así, muy pocos. ¿Por qué? Bueno, este es un tema que es un tema mundial, no es algo que yo haya inventado. Cuando me metí mucho a estudiar y vi que hay un concepto que se está manejando mucho que es la ciudad feliz. Hay estudios en las universidades más importantes del mundo de este tema y la felicidad acaba siendo el objetivo precisamente de las administraciones públicas. Y si te pones a pensar, realmente es lo que es. Cuando tú eres gobernante, tú quieres que la gente viva feliz en tu ciudad, en tu estado, en tu país. Entonces, nosotros es lo que hicimos, cambiamos el modelo de gobierno, lo hicimos diferente a la primera administración y en esta segunda nos establecimos como único objetivo de la administración municipal era que la gente viviera feliz en Boca del Río y que todo lo que hiciéramos, cualquier obra pública, programa, proyecto, todo tenía que ir en torno a qué iba a lograr eso que hiciéramos para que la gente fuera feliz. ¿Y funcionó? Eso es importante y bueno, pues sería importante que también otras administraciones municipales replicaran un proyecto que ha dado resultados basado en esta filosofía y dejar un poco al lado la demagogia y otro tipo de cuestiones que verdaderamente pues no apoyan mucho a los veracruzanos. Miguel Ángel, pues hablando también de todas estas acciones, digo, hay que recordarle al auditorio en el estado que por ejemplo esta es tu segunda etapa en la administración pública municipal, tú hiciste un trabajo no sólo de embellecimiento en la zona pues de la costera, sino te metiste a fondo en colonias como donde estaba la Zamorana, esta colonia de la Zamorana que había un dren ahí, un drenaje que tú lograste entubar para que la gente no se enfermara porque estaba olvidado, eso nunca lo vio nadie. Sí, es algo interesante que mucha gente dice, bueno es que nada más hacen obras en las partes bonitas de la ciudad, en las partes turísticas y no, la verdad es que más del 65% del total de la obra pública que se ha hecho en Boca del Río en estos siete años se hizo precisamente en las colonias pues más necesitadas y la obra más importante es a la que tú te refieres que es el dren B del canal de la Zamorana, que era un canal de aguas negras que cruzaba pues las colonias más pobladas de la ciudad, también obviamente con más carencias económicas, era un dren que realmente generaba una pésima calidad de vida a la gente ahí, vivían al lado de la suciedad, la gente iba a tirar ahí la basura, tiraba cualquier tipo de objeto ahí, los niños jugaban entre el lodo, entre la suciedad, obviamente había enfermedades, era un tema realmente terrible para esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un proyecto, era un proyecto muy grande, no teníamos dinero para poderlo realizar, pero nos fuimos a México, toqué la puerta hasta que me la abrieron, me la abrió Agustín Carstens que en ese momento era el secretario de Hacienda, le enseñé el proyecto, me autorizó recursos, 150 millones en ese momento y lo que era un dren de agua sucia, un dren de drenaje a cielo abierto, lo convertimos en un gran parque, ahora es el parque más grande de todo Caerrio, es un parque que mide un kilómetro de largo y que bueno, a las familias se les transformó la vida. Ya tienen ahora, bueno ya tenían, lo concluimos en el 2009, ya tenían después de vivir al lado de un caño, ahora tenían un gran parque donde podían convivir, vivir de manera saludable, tiene canchas, tiene juegos, la verdad es que le cambió, le transformó la vida a 40 mil ciudadanos que viven alrededor de esa zona. El distrito Boca, ¿qué es? Porque también se habla mucho en esta ciudad sobre esto y para quienes, pues no estamos avecindados acá, pues preguntamos, ¿y qué es el distrito Boca? Bueno, el distrito Boca es el Boulevard Ávila Camacho, lo que quisimos hacerles un nombre, cambiarle un poco el nombre, no formalmente, sino que la gente tuviera una referencia de que este es un distrito, que es el distrito de entretenimiento, se podría decir, de la ciudad, es el distrito en donde hay los hoteles, donde están los restaurantes, donde hay plazas, donde están las discotecas y este distrito, pues lo que quisimos hacer es generar un espacio peatonal, turístico de mucha calidad. Lo primero que hicimos fue ensanchar las banquetas, me criticaron, ahorita lo practicamos, la gente decía que ¿cómo era posible que yo le quitara espacio a los coches? Mi respuesta siempre fue una y fue, pues a mí no me eligieron los coches, a mí me eligió la gente y le voy a dar a la gente un espacio público de calidad, entonces ensanchamos las banquetas, metimos piso de granito, metimos mobiliario, metimos lo que son también paisaje urbano, acabamos de hacer un parque espectacular para los niños, la Plaza Dorada, yo creo que es el parque más bonito del país, no te estoy exagerando, y la idea pues era precisamente dejar un espacio de calidad para que la gente lo pudiera disfrutar, la gente de aquí también los turistas y ha funcionado, hay cientos de personas que en las mañanas hacen ejercicio, que en las noches salen con sus familias, es un lugar seguro, un lugar tranquilo y la verdad es que ha levantado también la calidad de vida de Boca del Río de manera muy importante y generado empleos, ¿por qué? Porque a partir de que hicimos esa remodelación empezaron a llover las solicitudes para hacer nuevas torres, nuevos hoteles, nuevos comercios, esto genera empleo, genera felicidad a través del bienestar que esto conlleva. Eso es mucho, muy importante, cada vez que venimos a esta zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, llegamos a Boca del Río, pasamos por este distrito Boca, observamos nuevas cosas, o sea, o ya hay un nuevo restaurante, como decías, o un nuevo hotel, o hay un nuevo edificio, edificios habitacionales, o sea, realmente el cambio se nota y eso hace la diferencia. Platicábamos antes de salir del hotel con un visitante y decíamos, bueno, es que somos de Nuevo León y aquí lo que observamos es, es otra ciudad, es otro mundo y esto es Boca del Río. Sí, la verdad es que estamos contentos, hay mucha gente que viene a otros lugares del Estado y del país y que, pues sí, se sorprenden de lo que hemos hecho y eso es algo que realmente me tiene muy orgulloso y se está generando también, pues la idea de un Boca del Río como un destino turístico, es la parte moderna de Veracruz, le dicen, a mí no me importa, si dicen voy a Veracruz, pero vienen la verdad a Boca del Río, lo importante es que vengan, que gasten aquí, que haya derrama económica y esto genera empleos para nuestra gente y eso es algo que siempre hemos visto, nos hemos vuelto, por ejemplo, en una ciudad deportiva, muchos eventos nacionales, internacionales, llegan a nuestra ciudad para ser llevados a cabo aquí y, bueno, pues la verdad es que a partir de la obra pública, esa es la idea, que se transforme no nada más el espacio, sino que se transforme la vida de la gente, que se genera a partir de esto desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo humano, que la gente realmente se apropie de la ciudad, haga suyo ese espacio público, lo utilice y eso le genere felicidad. Una vez más, la felicidad es el fin último de todas nuestras acciones. Por último, agradecerle alcalde y comentar, una de sus apuestas dentro de la administración pública, al frente del ayuntamiento, ha sido el rescate de espacios precisamente para la recreación, pero sobre todo el deporte y el deporte como la cultura, pues transforman al ser humano, ¿no? Tenemos una estrategia específica que se llama Vive Boca, Ciudad en Armonía, que tiene que ver con todo lo que sea la recreación, para nosotros la recreación es un derecho humano y somos el primer municipio en el país que lo establecimos en nuestros reglamentos. El ayuntamiento tiene la obligación de darle opciones de recreación a la gente, ¿por qué? Porque para ser feliz en una ciudad necesitamos también hacer algo que nos haga felices, no es todo trabajo, sino que también necesitamos hacer un deporte, tocar un instrumento, escuchar música, leer, lo que te guste, pero que tengas la opción de hacerlo. Y por eso nos hemos metido durísimo a todo ese tema. Todo lo que hacemos es gratuito para la gente, para que no haya excusa de que yo porque no tengo dinero no voy a una clase de Zumba, por ejemplo, o yo porque no tengo dinero no voy a un círculo de lectura. Todo es gratuito y al final de cuentas eso nos ha generado felicidad para toda nuestra gente. Y bueno, por supuesto, mencionarle, la música clásica y este recinto tiene precios súper accesibles. 80 pesos cuesta entrar a este foro, que es una preciosidad. Alcalde, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por la anfitrionía y bueno, nuestro reconocimiento de verdad para cuando se hacen las cosas bien. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Luis y un saludo a la familia Ferraz también. Claro, de tu parte. En contacto.